Carla Panini por fin habla y se defiende de la nueva ola de ataques en Twitter que ha tenido últimamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La presentadora y conductora Carla Panini ha estado presente en absolutamente todas las redes sociales durante este aislamiento. Definitivamente parece ser que el tiempo libre de las personas nos ha hecho recordar ese terrible escándalo que sucedió cuando traicionó a su mejor amiga y compañera de trabajo Carla Luna. Y es que su nombre figuró en las principales tendencias en Twitter en México, donde se recordó este escándalo con Carla Luna, con quien conformó el famoso dueto llamado Las Lavanderas. Panini compartió en su cuenta de Twitter el mismo video, con el cual en julio de 2019 se había defendido del mismo tipo de ataques. Y es que en redes sociales se sigue recordando con bastante frecuencia como Panini inició una relación con Américo Garza, el esposo de Carla Luna. La semana pasada el nombre de Carla Panini ya había sido tendencia porque se dijo que esta presentadora había cerrado su cuenta de Instagram ante la presión de las agresiones, las cuales enfrentó después de que se difundiera una conversación con una mujer, la cual le había enviado un meme. Esta captura de pantalla mostraba un meme en el cual aparecía una fotografía de Américo con Carla Panini el día de su boda, con la leyenda Quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga. A lo que en esa conversación Carla Panini contestó ¡Qué bonito salimos! Fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Y quédate en tu casa mi reina, pero quédate. Así como nosotros nos quedamos juntos. Así, contra viento y marea, quédate en tu casa, pero quédate. Poco después, supuestamente, Carla Panini aclaró que su cuenta de Instagram no fue cerrada, sino que está en proceso de verificación. Cosa que, perdóname, yo jamás lo había visto en ninguna otra cuenta de Instagram. Esto no es algo que le haya pasado, no sé, a Cristiano Ronaldo, a Cristian Castro, o a personas famosas que tienen sus cuentas verificadas. Jamás ellos han cerrado sus cuentas por verificaciones. No sé, pero a mí se me hace bastante raro y una excusa muy mala. Sin embargo, el nombre de Carla Panini no tardó en volver a hacer tendencia en Twitter. Y es que desde la noche de lunes, decenas de usuarios empezaron a escribirle mensajes bastante tóxicos. Incluso recordaron el hilo de Twitter que se dio a conocer el año pasado. Finalmente, Carla Panini respondió en Twitter con el mismo video el cual había sacado en julio del año pasado, con el cual respondía a dicho hilo. En este video, Carla Panini mencionaba, En el clip donde ella supuestamente no sabía a qué hilo se referían, ella agregó, Ya dejen ese tema. Los involucrados ya estamos en paz. Ya estamos en otra cosa y ustedes siguen con ese tema. Yo ando feliz en mi vacación y ustedes tirándome odio. Y yo ni en cuenta. Yo empoderada, encuerpazo en Cancún. Sepan que estamos felices y estamos contentos. Si yo ya estoy bien, ¿Ustedes por qué siguen mal? Ya le dimos vuelta a la página. No sé cómo no se cansan. ¿Cómo no les da flojera? A mí me da flojera. En otro tuit, la ex la bandera güera compartió una fotografía familiar, con la frase de Colosenses 3.14 de la Biblia Católica, la cual dice, Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esta foto mostraba a Américo y a Panini y sus cuatro hijos. Cabe mencionar que ellos ya tienen una hija en común, llamada Isabela. En esta fotografía también aparece el hijo que Panini tuvo, de un matrimonio anterior, y las dos hijas que tuvo Américo con Carla Luna. Pero la acción que tuvo Carla Panini con su ex amiga y ex compañera de trabajo Carla Luna, es algo que está completa y totalmente presente en la mente de absolutamente todos nosotros. Y es que muchos usuarios de redes sociales se han encargado de rescatar un polémico video, en el cual se muestra a Américo Garza, harto de Carla Panini. En este video podemos ver como Américo Garza está con una cara de fastidio que nadie le quita, mientras Carla Panini le está cantando al oído la canción Suavecito de Laura León. Usuarios han coincidido que la conductora parece que le está pasando súper chido, súper padre, caso contrario al de su esposo, que parece que está en esa fiesta más a la fuerza que de ganas. Las escenas han despertado todo tipo de reacciones en los usuarios de redes sociales, pues algunos aseguran por completo que Américo ya no se siente a gusto con Panini, mientras que otros afirman que únicamente se trató de una broma entre ellos, ya que se encuentran mejor que nunca. Definitivamente esta relación, quieran ellos o no, van a estar siempre en el centro de la polémica. Como han dicho, todo lo que empieza mal, termina mal. Y obviamente en ese proceso, todas las cosas van a estar mal. No es como que al final de cuentas digamos, ¿saben que ya hay que dejarlos en paz? Son una pareja feliz, chula bonita, qué padre. Pues no. Lamentablemente, ella traicionó en vivo y en directo frente a los ojos de todo el mundo a su mejor amiga y compañera de trabajo. Eso es algo que definitivamente no podemos perdonar. Pero bueno, seguiremos bien al pendiente de esta y más historias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que estuvo bien que Carla Panini haya compartido el video que ya había grabado antes para defenderse de exactamente los mismos ataques? Además, ¿qué opinas acerca de la relación que tienen Carla Panini y Américo Garza en estos momentos? ¿Crees que en algún momento salga a la luz uno que otro chisme acerca de ellos? ¿O como dicen, son una pareja feliz y contenta viviendo el sueño de su vida? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.